Sé que todos ustedes se estarán preguntando qué pasa con el Alfa y Tempo, qué ha surgido. Resulta que Tempo ha hecho un video en directo diciendo que su problema es con el Alfa, que no tiene problema con los dominicanos, pero que él va a la República Dominicana y que nadie va a cenar en ninguno de los barrios calentones y lo mencionó todito por su nombre. Escuchen, 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 Tempo, escucha. Yo soy el sonido, huele bicho, y ¿sabes qué? Voy pa' RD, chojos de huele bicho, y ustedes que están hablando, voy pa' RD y ustedes me van a amar el bicho. Es más, ¿sabes qué? Yo no voy a decir nada de lo del Alfa. Exacto, el Danger, mámeme en el bicho. Y esto es otra cosa, que la gente piensa que es tiradera, que esto no. Escúchame, 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 escúchame. Real, tú sabes, cuando tú vas a un restaurante y entras por primera vez, te sientas en la mesa y te ofrecen agua, te ponen los utensilios, las servilletas. Esta canción fue esa. Todos van a llevar huele bicho. Todos van a llevar. Todos. Como yo dije en los posts míos, unos primeros y otros después. ¿Me entienden? Unos primeros. ¿Buscas sonido? Mamabicho, yo soy el sonido. Huele bicho. ¿Y sabes qué? Voy pa' RD. Chojos de huele bicho. Y todos que están hablando, voy pa' RD y ustedes me van a amar el bicho. Porque yo soy de allí, cabrón. Y voy con los de la 42 en Capotillo, voy con los de la Ciénaga, voy con los de Guachupita, con los de los guandules. Y nadie va a hacer nada. Nadie va a hacer nada. El nuevo Logan mío es, mamemen el bicho. Yo les informo a ustedes las cosas y no entiendo qué pasa. Qué tan grande puede estar pasando como para que tú estés dispuesto a ganarte muchos enemigos dentro de un género. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No lo entiendo. O sea, pero bueno, está bien, ¿no? Ok, todo bien, sucedió esto. Luego Noriel Danger, a través de su cuenta de Twitter, hizo una publicación diciendo, Todo lambón es traicionero. Donde se menciona la palabra lambón, con la fuerza que ha cogido la ley de atracción, como que esa palabra, cuando dicen lambón, tú piensas en el alfa. El instagramer Trujillo Ven A Ver le habló a través de Instagram y le dijo, Saludos bro, eso fue para el alfa. Confírmame eso para armar ese chisme. Confírmame eso para armar ese chisme. Hagan eso que dice ahí atrás, suscríbanse. Ustedes vieron y denle like, mírenlo ahí, denle like. Que estamos haciendo esta noticia tranquilo, calmado. Y Noriel Danger agarra y le responde a este joven diciendo, Que chisme de qué carajo, el alfa es mi hermano. Por gente como ustedes, es que el género está jodido. Por infelices que no tienen nada que hacer con sus vidas, más que inventarse M. Y el alfa lo sube a su historia de Instagram. El alfa les responde, se da cuenta de esto. El alfa parece que no se da cuenta de nada, señores, pero el alfa se da cuenta de todo lo que pasa. El alfa también me ve. El alfa está suscrito en mi canal de YouTube. Rochi RD está suscrito, muchísima gente está suscrito en mi canal de YouTube. Ellos lo ven todo y están pendientes. Pasa que no, están comentando y cosas para no quemar su figura artística. Pero ellos están pendientes viéndolo todo. El alfa responde diciendo, mi respeto caballo. Si fuera en Puerto Rico, lo guindan. De verdad que hay gente bien infeliz en la vida. Y bueno Trujillo ven a ver, volví y les respondió, aprovechó esta situación que está benéfica para él. Atento a mí, tú no suenas más en RD. Ningún dominicano va a colaborar contigo, huele bicho. Y no me mandes a llamar que no voy a contestar. Usted será persona no grata en RD, atento a mí, palomo. Desde mañana lunes no suenas más en la emisora de RD. Ahora dime bloqueador o demagogo. Que si me llamas así, te anticipo que lo aprendí de ti. A mis hermanos boricuas que no opinen en este problema. Es entre ese lambón y yo. Voy a gastar todos mis recursos para bloquearte MMG. Ese tigre está loquísimo. ¿Qué opina Lápiz Consciente sobre la situación? Dice Lápiz Consciente. Agradezco a Dios que esta desesperación que hay en las redes sociales me agarró sano a los bolsillos. Solo le digo a los colegas que no se ridiculicen por visitas, por views y sonido. Que un pica pollo vale 130 pesos, con un tema se come el mes entero. No manchen su nombre por view, que se ve feo, ya tanta loquera, para sonar. Tienes razón. Lápiz Consciente tiene toda la razón del mundo en esta situación. Es como todo una cadena. Luego Fausto Mata aparece quejándose de una canción, como lo dice Lápiz Consciente, que puede ser un tanto ridícula para buscar sonido. Miren. Ejemplo, lo mismo como esta cosita que colocó el meloso ahora mismo. Este pedacito. Miren estos 10 segundos de esta joya literaria. Leche, 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 ella quería que yo se la eche, eh, 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 desacato escolar, donde está la verdadera calentura vaginal. Vieron, señor. ¿Y en qué horario fue que soltaron ese video? Usted me va a decir que fue a las 11 de la noche, o a las 12 de la noche. No, hasta las 10 de la mañana. La calentura vaginal, donde está el verdadero desacate de la escuela, en la escuela que está el verdadero desacate de la calentura vaginal. Queda demostrado, señores, que yo soy una persona que siempre, absolutamente siempre, defiendo el género urbano dominicano. Amo el género urbano dominicano, y me encanta la música que se hace en mi país, y respeto muchísimo a los cantantes dominicanos. En esta ocasión, estoy 100% de acuerdo con Fausto Mata. Porque en República Dominicana, mi país, para el que no sea dominicano y no sepa, hay una educación muy baja. Y que las personas, los niños, los jóvenes que estén estudiando, vean que personas famosas, porque estos son famosos dentro de mi país, se enorgullecen por algunos hechos malignos, por cosas malas que han hecho en el instituto. Y que lo celebren y lo plasmen en un instrumental, y que eso se haga famoso, y que lleven un uniforme escolar, y que en el autobús de la escuela hacen un desacato, y que escondido hacen esto. Van a querer hacer lo mismo, y van a decir, ah, es verdad, yo en la escuela soy malísimo. Y no me parece el mejor mensaje, yo creo que no es el mejor mensaje que se le puede dar a la inocencia de nuestro país. Anuel AA aprovechó el día de ayer para desahogarse de toda esta situación, de todo lo que está pasando en el mundo, de que se sienten enjaulados. Que decepción, que miro esta foto, y por más que no quiera pienso mucho en el género, siento que se ha vuelto un circo lleno de payasos. Y no son todos, hay mucha gente seria, buena y trabajadora, y luchadora, que quiero mucho, y que respeto. Pero la realidad es que hay muchos más payasos, hagan más música, ayuden más al mundo, no se cansan de hablar tanta M de embuste. Está claro que debemos llevar el mensaje positivo, pero no hay nada más tonto y falso que ver gente haciéndolo, solo por verse bien, y por ganarse más fanaticada a base de una mentira. Cuando yo sé que no son reales, ni tienen esos buenos ideales. Mientras hay gente que sí creen en los mensajes positivos, y viven a través de esos ideales. Siempre pregúntense, ¿por qué Anuel está solo? ¿Y por qué tantos bochinches de que Anuel esto, y que Anuel lo otro? ¿A Anuel le dio la espalda a quién? A mí nadie, pero nadie me hablen de lealtad, ni de na en verdad, que el 95% del género nunca ha vivido toda la M que yo he vivido. Y a mis fanáticos, que son real hasta la muerte, desde el primer día recuerden que tengo una probatoria que es bien estricta. Hay muchas cosas que yo hacía y decía antes, que ahora mismo no puedo por la... Soy libre en cuerpo, pero no en mente. O sea que Anuel sigue preso. Oh my God, Anuel sigue preso. Hay libertad condicional o algo así. Oh my God. Que Dios los bendiga a todos, a los buenos y a los malos también. Hace dos meses anunció un álbum de trap. Hace dos meses, ahora miren cómo empiezan a sacar álbums de trap. Supongo que un álbum de trap lleva más de dos meses de preparación, evidentemente. Cuando es un artista que a Anuel le ponga importancia. Un artista de un nivel tan alto. No creo que ningún cantante de ese nivel crea un álbum de trap tan rápido en dos meses como para hacerle competencia a Anuel. A menos que ya tenga los temas preparados y comience a lanzarlo, puede ser. Ozuna a través de Instagram dijo, me voy a retirar hasta que todo vuelva a la normalidad, debido al COVID. Ay mi gente, estamos perdiendo nuestros artistas, se nos están yendo poco a poco de las redes sociales y nos vamos a quedar sin entretenimiento. Porque si se van los cantantes, me voy yo. No, 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 yo no me voy. Yo sigo aquí, yo le traigo contenido de donde sea. Pero aquí sigo. Bueno señores, en esta ocasión solo les informo de lo que está sucediendo porque no tengo demasiado tiempo para opinar. Y darles mi punto de vista objetivamente de las situaciones que he estado comentando. Espero que este video les haya gustado. Espero que se suscriban. Activen la campanita de las notificaciones. Casi medio millón de suscriptores no dejen de suscribirse, de comentar cuál ha sido la noticia que más les ha impactado. Que no debió ser así, que si debió. Ustedes me dejan en los comentarios lo que les parezca. Gracias por haber visto el video. Recuerden que un like no cuesta nada. Hasta la próxima señores.